La Gana es quien la goza, la caribeña La Gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña La Gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña La Gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña La Gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, que la ganas, que la goza. Feliz tarde.